Hola creadores, bienvenidos a nuestro canal de Artesanías Impactar. El día de hoy vamos a aprender a elaborar esta manilla, una manilla trenzada y vamos a utilizar hilo chino y mostacillas. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de esta manilla son mostacilla checa o rocalla del número 10, mostacilla checa número 8, hilo chino del delgado de 0.8 milímetros. Vamos a necesitar tres piezas de hilo, una de 20 centímetros, otra de 40 centímetros y la última es de 80 centímetros. Adicionalmente les recomiendo tener a la mano un metro, unas pinzas, el encendedor, cinta de mascarado de papel y tijeras. Vamos a tomar la pieza de hilo chino de 40 centímetros, vamos a medir aproximadamente 12 centímetros desde el extremo, tomamos un pedacito de cinta de enmascarar o de papel y vamos a ponerlo más o menos por donde hemos medido los 12 centímetros. Voy a poner otra pieza de cinta de enmascarar aquí más abajo para ayudarme a sostener y a mantener templado este hilo. Tomamos la pieza de 80 centímetros, vamos a pasarla por debajo del hilo de 40 centímetros que acabamos de fijar a esta tabla. Tomamos los dos extremos y vamos a centrarla, vamos a hacer que los dos extremos queden del mismo largo. Aquí vamos a hacer cinco nudos planos para comenzar después a ensartar las mostacillas. Vamos a tomar uno de los extremos, en este caso voy a comenzar por el lado derecho, voy a pasarlo por encima de esta pieza central, tomo el extremo del lado izquierdo y lo paso por encima del lado que acabamos de cruzar, por debajo de la pieza central y vamos a sacarlo por esta orejita que se me ha formado del otro extremo del cordón y vamos a cerrarlo. Templamos y aquí ya tenemos el primero de los nudos planos. Como comenzamos tejiendo con el extremo del lado derecho, ahora vamos a tomar el lado izquierdo, vamos a pasarlo por encima de la pieza central, tomamos el lado derecho, lo pasamos por encima de la pieza que acabamos de cruzar, por debajo de la pieza central y sacamos por entre la orejita que acabamos de formar con el otro extremo y cerramos. Ahora tomamos el lado derecho nuevamente, cruzamos haciendo esta orejita por encima de la pieza central, tomamos el lado izquierdo, lo pasamos por encima de la que acabamos de cruzar, por debajo de la pieza central y ahora sacamos por la orejita que se nos acaba de formar. Nuevamente, ahora vamos con el lado izquierdo y hacemos un último nudo plano, ahora con el lado derecho. Este es el primero de los cordones ajustables, que este lo vamos a dejar así por ahora. Vamos a tomar el extremo de cualquiera de estos tres cordones y voy a perfilar la punta con un poquito de candela y vamos a comenzar a ensartar mostacillas hasta que tengamos aproximadamente 12 centímetros de largo cada uno de los cordones. Aquí ya tenemos el primer cordón, vamos a hacer lo mismo con las otras dos piezas de hilo. Aquí ya hemos terminado de ensartar las mostacillas en cada uno de los cordones. Voy a tomar una pieza de cinta de enmascarar y voy a fijar aquí el hilo del cordón central para que me quede más fácil trenzar el tejido. Y vamos a hacer una trenza. Los cordones de los extremos los vamos pasando al centro y vamos a ir trenzando estas tres piezas de hilo. Debemos fijarnos que el cordón que tiene la hebra más corta quede en el centro y aquí vamos a poner otro pedacito de cinta de papel o de cinta de enmascarar para sostener en esta posición las mostacillas. Vamos a tomar otro pedacito de cinta de enmascarar y vamos a pegar el cordón central a la tabla y vamos a tejer nuevamente cinco nudos planos. Vamos entonces a cortar los dos extremos de hilo que son sobrantes. Cortamos dejando una puntica, esa puntica la vamos a quemar para que no se nos desbarate el tejido. Vamos a tomar la pieza de hilo de 20 centímetros y vamos a tejer siete nudos planos amarrando estas dos piezas de hilo. Y vamos a cortar los dos excedentes de hilo. Y así nos queda terminada nuestra manilla. Muy bien creadores, ahora sí a practicar. Si te gustó este video regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.